¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión haremos una nueva sección en el canal, en donde haré una serie de videos dedicados a múltiples preguntas que uno como coleccionista se hace, es probable que para muchos de ustedes esta información ya sea conocida y evidente, pero he notado que muchos no, y por ello vamos a hacer esto, el día de hoy hablaremos a detalle sobre que es distribuidor animexico y como comprarles, ya que muchos dicen esperate a la distribución DAM, diferencias entre la distribución japonesa DAM y Bluefin, así como sus mitos y realidades, como identificar una figura original desde su empaque fácilmente, como y donde hacer una preventa para adquirir el mejor precio, y por ultimo, que es paypal y porque es una buena manera de proteger mi dinero, y bueno seré muy especifico y claro, aun así si tienes alguna duda con gusto te leo en comentarios, este video es justo para resolver cualquier duda absurda que podemos tener, si en algo me equivoco se vale corregir hermanos, y bueno antes de comenzar te recuerdo si el contenido te sirve o te gusta siempre puedes apoyarme suscribiéndote con un like y activando la campana, esto me es de gran utilidad ya que youtube en automático clasifica mi contenido como de buena calidad y utilidad, así que no olvides hacerlo, y ahora si comenzamos. ¿Qué es DAM? DAM es la abreviación de distribuidora animexico, importadora que es el distribuidor oficial de tamashi nations en mexico, recordemos que tamashi nations tiene en su poder las líneas más preciadas del fabricante bandai, como sh figuarts, todas las franquicias, figuarts zero, figuarts mini, midcloth y otras cuantas más, así que es quien de manera legal y legítima puede vender en territorio mexicano estos productos, por ejemplo, bluefin es el distribuidor de estados unidos, pero DAM en su caso, no vende los productos de los productos de la no vende de manera directa al consumidor final, sino que tiene sus pequeños socios, digamos que son conocidos como, distribuidor oficial DAM, los cuales si venden al consumidor final como tu y como yo, y seguro te preguntas como puedo contactarlos, o saber quienes son, esto es super sencillo, entras a la página web de DAM y buscas la pestaña que dice como comprar, ahí indicas de que ciudad eres, verás los vendedores autorizados por DAM, checa el que más te acomode y listo, aquí recuerda puede que no siempre alcances preventa debido a la alta demanda de algunos productos y baja asignación de piezas por parte del fabricante, también no todos los distribuidores venden todas las líneas, quizá Midlot es la más preciada y solo la vendan los distribuidores más grandes, y otra duda que debe surgir, como se cuando habrá preventa, precios, fecha de llegada y más, bueno te aconsejo estés atento a este canal, casi siempre aquí ando avisando, por otro lado sigue el facebook de DAM, ahí siempre avisan de sus fechas de preventa, costos y demás, aún así varía en cada distribuidor, por ejemplo DAM dice que la preventa de Dodoria es el 7 de abril después de las 12 del día, y tu distribuidor de confianza quizá libere la preventa el 7 de abril pero a las 5 de la tarde, esto varía según el vendedor, lo que te sugiero es elegir un buen distribuidor y sé leal, seguro te irá bien así, y quizá una duda de varios es, porque ni siquiera DAM ha hecho preventa y hay varios que ya hasta tienen la figura, y nos lleva al siguiente punto, diferencias entre las distintas distribuciones, como la DAM o JP japonesa, la distribución se puede distinguir por el sticker, el color, el japonés muchas veces es dorado y el DAM plateado y Bluffin también plateado, primero vamos con Bluffin que es el más sencillo, se distingue porque traerá una estampa o impreso en la caja una leyenda que dice Funimation, este es para Estados Unidos y llega por lo regular al mismo tiempo que el DAM, aunque últimamente han tenido muchos retrasos, pero eso es por cuestiones logísticas, la japonesa es la primera en salir y ser liberada, por eso es que ves a muchos incluso en México o en tu país con su pieza y la de tu distribuidor oficial en el país ni siquiera ha anunciado la preventa, esto se debe a unos factores, número uno, hay gente que compra en páginas japonesas, como Hobby Link Japan, Ninning Game, entre otras, y puede pagar una paquetería privada, que tiene su paquete por ejemplo en México en cuestión de 3 días hábiles, otros pagan envíos más económicos, pero es como se le hace para obtener antes las piezas, ¿y por qué las DAM llegan después? Bueno, es porque supongo es un cargamento considerablemente grande y pagar un embrío privado sería muy caro, así que por lo regular es marítimo y en lo que sale, llega y se hace el proceso aduanal, tarda quizá 40 días, más desde que el japonés fue liberado. Un anuncio oficial de DAM es que por ejemplo Dodoria se retrasó debido al poco stock, ya que había retrasos en la fabricación y por ese motivo se espera a DAM a que estén listas sus piezas y después comenzar el proceso de envío, ojo aquí, ya que por lo regular unos días después de que se liberó el japonés, DAM anuncia la preventa y costos de sus piezas, esto es para que cuando lleguen ya casi todas las piezas tengan dueño y vamos con un mito realidad de las diferencias entre el japonés y el DAM, lo que es un hecho es que el japonés sale antes y bueno, eso es indiscutible, su sticker señala de dónde es cada pieza, asimismo el japonés en sus colores y números te va a indicar un estimado de en cuánto salió originalmente ese producto, y por último, la calidad, durante años se ha dicho que es mejor el japonés que el DAM y que hay diferencias y bueno, al día de hoy sigue siendo un misterio, yo diré lo que he observado en más de 200 piezas que he tenido en mis manos entre SHVWARTS y MITCLAD, no les veo diferencias, para mí son completamente iguales, si bien la caja si es diferente por los stickers e incluso a veces el japonés tiene propaganda, así como caja café en las que son Tamashi Web Exclusive, las DAM en lo que es su contenido me parecen exactamente lo mismo, la figura y sus accesorios, y te preguntas, ¿por qué entonces nació este mito? ¿o en qué se basan? Bueno, resulta que hace unos años el distribuidor se llamaba DTM, el cual era otra historia y se vendía incluso en tiendas como Sanborns, los Midcloth, la cuestión es que por alguna razón en Japón estas piezas son consideradas figuras de colección, dirigidas a un público adulto y en México eran traídas bajo el término de juguetes, y esto hizo que piezas de Midcloth sufrieran algunos cambios, el más conocido es Siegfried, pieza que se le achataron las sombreras con el fin de no lastimar a sus consumidores, ya que el producto era un juguete, o sea dirigido a niños, claro que las piezas nunca fueron para niños, pero bueno por ello comenzó todo esto, actualmente DTM ya cataloga estas piezas como figuras de colección, por lo cual son para adultos y no requieren recibir ese tipo de nerfeos las piezas, yo también les confieso que muchas veces dije y pensé que son diferentes, y se los medio resumo, las leyes en México muchas veces son más flexibles que en un país tan disciplinado como Japón, lo cual podría ocasionar que el control de calidad fuera menos exigente, y piezas que quizá fueron rechazadas para distribución japonesa en México si se permitiera, como ejemplo, es una suposición aclaro, los peluches pasan por un control de calidad, si los quemas se debe apagar en no sé unos 5 segundos, quizá había peluches que duraban 7 segundos en apagarse y en Japón jamás permitirían que estos estuvieran en venta, pero quizá en México al ser menos exigentes si se podrían vender, era por algo así mi suposición, pero después de revisar tantas y ver que en efecto hay problemas en control de calidad, puedo decir que tanto la Damm como la JP tienen problemas, así que en mi opinión puedes comprar ambas y la mayor diferencia es su sticker, quizá si quieres la caja café que traen las Tamashi Web Exclusive, ahí si ve por la japonesa, pero las diferencias reales son la fecha de distribución, la caja café en unos tirajes y el sticker, fuera de eso creo que no, aquí me extendí, pero es que es algo muy común hablar sobre esas diferencias, cómo identificar una figura original desde su empaque es súper sencillo, basta con ver los logos de Bandai, Tamashi Nations, la saga, nombre del personaje, sticker y listo, la mayoría de las copias en alguna de estas partes fallan, piezas como clase, Demoniacal Fit y Kong Studio son marcas sin la licencia, pero de eso sus cajas son claramente distintas, las réplicas chinas usan la caja de Bandai, pero quitan logotipos, siempre checa lo anteriormente mencionado, por ahí vi unas piezas réplica que la caja es prácticamente idéntica, hasta incluso algunas con la caja café, así como este Trunks del futuro, que hasta el sticker es réplica, aquí muchos seguían en ver que el sticker brille y traiga el reflejo de la luz y la leyenda de Toy, etcétera, yo aconsejo simplemente ver la figura, ya que si hay una diferencia clara y el sticker si bien es garantía, se puede quitar simplemente de una caja original, pero bueno ya abriendo la figura hay más cambios, pero ahí dedicaremos un vídeo completo a eso más adelante, y por último que es Paypal y por qué me ayuda a proteger mi dinero, Paypal es un servicio para tener la información de tus tarjetas, necesitas un correo para hacer tu cuenta, con esto muchos sitios de internet te aceptan este sistema de pago y es muy muy útil, ya que no necesitas estar metiendo tus datos en cada página web, sólo con abrir Paypal está listo, eliges con qué tarjeta pagar, ya que muchos sitios en ocasiones sufren hackeos, como por ejemplo Mercado Libre hace poco sufrió un hackeo y datos de sus clientes salen por ahí y si bien no es imposible de hackear Paypal, considero más seguro que sólo un sitio tenga tus datos a ponerlo en muchas páginas donde uno compra y por otro lado Paypal te regresa tu dinero si no recibes tu producto, por este motivo las páginas fake o estafadores no aceptan este método de pago, si algunos vendedores te aceptan Paypal pero te cobran la comisión no los convierte en estafadores, simplemente el sitio lo cobra, hay páginas que absorben la comisión pero pequeños vendedores no siempre pueden, también desde aquí podrías recibir pagos, transferir y en ocasiones hasta te dan cupones con descuentos, meses sin intereses y mucho más, así que te sugiero abras tu cuenta, si te preguntas si me pagaron por este comercial a Paypal la respuesta es no, pero de verdad como consumidor te será de gran gran utilidad, lo digo por experiencia y quiero aprovechar para mandar un saludo a curiel olivas, muchas gracias hermano que nos vea y nos saluda desde facebook, gracias por seguirnos y bueno espero les agrade esta sección en el canal, en los comentarios puedes sugerir temas o dudas de los coleccionistas, espero tu comentario, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo